Esta semana empezó a circular un video en redes sociales donde regrecero Japanese aparece con armas de fuego Vayan a hacer otra noticia más importante que existe en el país Robo, gusto, matanza Tu mamá se va a morir, el bloque se nunca va a abrir Y los artistas huelgas no van a salir Y la violencia sigue hasta en mi país Después de la 10 aquí no se puede salir Y el diputado de tu área un cara de pinga Después que ganas te culea y te chinga Y yo estoy viendo si me caso con la gringa Pa' ver si la enredo y le meto la jeringa Y los artistas están mirando para el techo Dime si venden droga o están cachando cuecos La familia con hambre y el bolsillo con hueco El bloque se no abre, está rompiendo récord Yo no la vendo ni tampoco me la meto Y esos idiotas tienen que darme respeto Yo me mantengo con los míos, los del gueto Riz ve pa' Cafu Banta, Mr. Fucky de la gueto Y los izquierden en la calle son traquetos Soy millonario como mi amigo Caneto Si tú la debes en la calle te la metes Chotin para Isidro y también para Bebeto Y los babies que no me jueguen barato Si no hay papagada paguen con unos aparatos Y los mongoles tienen chopa y su gato Los garnatones van bajando de hace rato Y el gorila cualquiera lo deja ñato Con la nueve osidad que me regaló Renato Hace hambre falta fresa en el plato Y mi familia con hambre yo estoy quemado Los diputados de la city No hacen nada, no ponen nada, fucking pretty Y los garnitas son los piezas en Jordan Yeezy Y nos están viendo que estamos viviendo crisis Y todas las guiales si me muero no me olviden Justicia pa' Cuba, que llamen a Biden Y todas las guiales solo me piden la gliden Y la comida en la calle hasta la miden La comida está subiendo, todo está subiendo Y mucha gente en la calle está muriendo Usted está riendo, nada está rindiendo Esto no es un partido de Nintendo Este es un asalto, nadie está creyendo Dobla rodillas que al diablo lo refrendo Mándame creepy que de una yo la aprendo Kelvin Rey, Di Blasio, DJ Bob Freestyle 2021 Braa 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 Braa